porque pues era grave lo que se decía, no sabíamos ni siquiera de quién se trataba, porque ahora quieren decir que porque si son venganzas, de ninguna manera jamás haría eso y creían que como eran los tiempos de antes, que aquí se guardaba las buenas relaciones, pero es algo que pidió mucho esta sociedad campechana y que nosotros le estamos aplicando y que ahora no me digan, ay, pero es que pobrecito, es que les debe de tener rabia porque resultó que era yerno de José Antonio González Curi. Mira, yo no me desperdicio, no desperdicio mis energías en guardarle resentimiento a alguien y lo que pasó, pasó y creo que esa historia además me ayudó a crecer y en fin, a llegar en el mejor momento de mi vida. No reclamo nada las cosas, como dice el campesino, lo mejor es lo que pasa, pero lo que estamos viendo no es el 97.